¡Buenos días! ¿Qué están esperando? No sean tímidos. ¡Buenos! ¡Pasa, Daniel! ¿Cómo andas, Enzo? ¿Tu hermano va a venir o no? ¿Don Ismael? ¡Qué gusto verlo! ¡Buen día! ¡Ay, bien día! ¡Hola, Eva! ¡Eva! ¡Buen día! 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 Pues para mí vale más que todo el oro del mundo. Eres un sol. Mi sol. Oh, hello, Miss Marcella. Fue la mano frente a todo el mundo. Ay, es que me gusta y no puedo evitarlo. ¿No ves que es un bombón? Tienes que tener cuidado, te van a cachar. Buenos días, doña Marcela. Buenos días, doña Marcela. Buenos días, doña Marcela. Buenos días, doña Marcela. Good morning, doña Marcela. ¿Cómo está? Buenos días, doña Marcela. Aquí tienes sus recados y un comunicado de prensa que salió hoy en la mañana. Con todo lo que hay que hacer. Y llegaste tarde de nuevo, ¿verdad? Ay, discúlpeme. Es que todavía tengo el niño enfermo y no encontraba quien me lo cuidara. Recoge tus cosas y vete. No, 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 doña Marcela. No hay problemas personales. Están afectando mi negocio. Pero déme una... ¡Vete! Ay, por favor. Ya escuchaste. Te lo advertí. Vete. ¡Lárgate! ¿Qué fuera esa cajita? Eva está bien rica, ¿verdad? Sí, pero no se deja tocar. No, pero me dicen que su hermana es bien coqueta. ¡Hasta luego! Ay, Alicia, que estés bien. Alicia. ¿Sí? Dile a tu papá que tengo que hablar con él. ¡Ay, cuántos pendientes! Bueno, por favor, llamas a la casa Hogar de Niños y haces una donación de 40 mil dólares a mi nombre. ¿Hoy mismo? Claro, hoy mismo. Cuando hago una obra de caridad me siento como más relajada. Lo sé. ¿Está todo listo para la celebración de hoy en la noche? Sí. Aunque es un evento privado, va a ser una fiesta por todo lo alto y no es para menos. El 25 aniversario de la agencia amerita tirar la casa por la ventana. Claro. ¿Y confirmaron todos los invitados? Y la prensa también. Sobre todo por la noticia de Daniel. ¿Qué noticia? Ahí tiene el comunicado. En este momento es el hombre más poderoso del mundo de la publicidad. Daniel, estoy obligado a felicitarte. El comunicado cierra diciendo que tu más reciente campaña sobre las manzanas es todo un éxito publicitario. Pues me siento muy bien, ¿eh? Aquí está. Léelo. Ah, pero fue un trabajo de equipo. Y acuérdate que el lema lo sacamos de una encuesta que se le hizo a un grupo de trabajadores. Oye, ¿sabes que el dueño me contó que fue una muchacha la de la idea? Tienes toda la razón, pero tú te inventaste el resto. Además, el mensaje fue buenísimo. Hasta lograste que la carrera de mi hermana despegara de nuevo. Espérame tantito. Sí, María. La señorita Arismendi en la línea 1. Ah, gracias. ¿Victoria? Hola, mi amor. Me acabo de enterar de la noticia y me muero de ganas de verte y de darte un buen beso. Ajá. ¿Cuándo llegas? En la tarde. Y después del evento pienso celebrar en grande contigo. Ahorita terminó una sesión de fotos con Claudia y estamos tomando sol para ponerme más bella para ti. Pues me encanta la idea. Nos vemos esta noche en tu casa. Que tengas buen viaje, ¿eh? Te amo, mi amor. Te amo mucho. Victoria, ¿tú crees que algún día te pida que te cases con él? Por supuesto que sí. Pero es que ya llevan más de cinco años y nada. Bueno, es que la muerte de su esposa lo afectó mucho. Pero poco a poco yo estoy logrando que la olvide y me ame a mí. Se me ocurre que deberíamos buscar a esa muchacha, la creadora del lema, y gratificarla como es debido. Estás loco, Daniel. Ella llenó esa encuesta por su cuenta y ofreció la idea gratis. ¿Por qué vamos a gastar dinero en eso? ¿Por qué la vamos a dar a conocer? No, hombre, hombre, hombre. Porque es lo correcto. Le voy a pedir a María que la busque, que averigüe su nombre y vamos a compartir el éxito con ella. Mi deseo, pues, trabajar en una empresa de publicidad de esas bien grandes. Entonces, ¿dónde puedo dar mis ideas y verlas realizadas? Luego comprarnos una casa con un jardín y vivir todos juntos con la tía Matilde y Alicia. Ay, va. No sabes cómo me gustaría que todos tus sueños se hicieran realidad. Eres una gran hija. Y tú el mejor papá del mundo. No, Eva. No te creas. Yo he sido muy egoísta con ustedes. ¿Por qué dices eso, papá? Porque tú y tu hermana tienen derecho a cosas que yo... No entiendo. Algún día lo vas a entender. Mira, papá, no sé qué quieres decir, pero lo que sí te puedo decir es que te tengo a ti, a la tía Matilde, a Alicia, y eso es suficiente para estar contenta. Así que ahora, un taquito, dale, mira. ¿Y tu mamá, Eva? Mi mamá nos abandonó cuando éramos pequeñas. Te dejó por otro, papá. Y desde entonces tú te has ocupado de nosotras. Solo tú te mereces nuestro amor. Oye, por cierto, hoy fui a comprar mis revistas. Se me acercó este guardia de seguridad, el que es amigo de mi papá. Me dijo que le avisara que quería hablar con él. Como que no entiendo la amistad que tiene con ese señor. Ay, de repente de la nada que son cuartes. Olvídate de eso, que yo me encargo de darle el recado. Buenas noches, señor Daniel. Hola, Renata. Veo que, como siempre, tienes todo bajo control, ¿verdad? Es mi trabajo, señor. Qué bueno que ya está aquí. La señorita Victoria no ha querido salir hasta que usted llegara. Enseguida le aviso. Gracias. Mi amor, te estaba esperando. Guau, estás preciosa. Quiero ser siempre la más bonita para ti. El guardia le dijo a Alicia que tiene que hablar contigo. ¿Tendrá alguna noticia de Débora? Deja ese asunto, hermano, te lo ruego. No revuelvas el pasado. Si les dices la verdad, las vamos a perder para siempre. Y yo me moriría de tristeza. Imagínate yo. Imagínate yo. Imagínate yo. Ay, pero te quedó perfecto. Sí. Me enseñaste muy bien. Oye, tía, ¿te puedo pedir un favor? Que tú quieras, mi amor. Léeme las cartas. Es mi cumpleaños y quiero saber qué me depara el destino. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Estoy feliz de que juntos podamos celebrar el 25 aniversario de la agencia de publicidad Arismendi, de la cual me siento muy honrada de ser su presidenta. Aquí dice que eres una muchacha inteligente, brillante, creativa, y que eres muy buena para el manejo de las palabras. Y yo, de mi parte, te digo que tienes un mal genio que tienes que aprender a controlar. Ay, tía, ya. Ándale, síguele. Ay, qué bonito está esto. Mejor yo te leo las cartas otra día. No, 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 tía, ahora. Otro día, Eva, por favor. ¿Qué dicen, por favor? En tu vida va a ocurrir una tragedia por la que el destino va a ser que conozcas al hombre de tu vida. Eso va a ser el cielo. Y el infierno. ¿Y cuál es esa tragedia? ¿Quién es ese hombre? No, pues eso no lo veo aquí. Bueno, pero las cartas se equivocan, ¿verdad? Eva, Eva, vengan corriendo, vengan, vengan. ¿Qué pasó? Papito, ¿qué? Papá. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué le pasó? No, papá, no sé, no sé. Yo venía por mis revistas y le hablé y no me contestó. Nuestra misión en publicidad, Arismendi, ha sido siempre proveerles a ustedes, nuestros clientes, el más alto nivel de creatividad, de talento, utilizando las ideas más innovadoras y efectivas. Y para finalizar, me gustaría compartir con todos ustedes el reciente nombramiento de nuestro Daniel Villanueva como el creativo del año. Aplausos, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Papi, ¿te sientes bien? Sí, sí. ¿Quieres que llame al 911? No, 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 no. Te siento bien. Solo un poco cansado. Vamos a llevarlo a mi cuarto. Abre, despacito, papá. Permiso. Nos vemos ahorita. Ok. Doña Marcela, ¿qué sucede, Renata? Don Julio quiere verla. Ahora mismo... No, no se preocupen, por favor, ¿sí? Estoy bien. Lo que me gustaría es pedirles un gran favor a las dos. El que sea, papi. ¿Me pueden dejar a solas un momento con su tía? Cada vez me gusta menos cómo me mire este perro. Max es demasiado inteligente. Y por alguna razón tu presencia le molesta. Lo inquieta. ¿Por qué será? Pues, adivinador, tú sabrás. No tengo tiempo para tus ironías, Julio. ¿Qué quieres? Felicitarte por el discurso que diste. Supiste resumir muy bien los 25 años de mi empresa. No me digas que te ofendiste porque no mencioné tu nombre. No, 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 no. Ni me ofendí por eso. Ni a ti se te olvidó nada. A ver, Julio. Todo el mundo sabe que el fundador de esta empresa fuiste tú. Así es. Que yo solamente continúo tus pasos. No te mencioné para evitar que la prensa amarillista preguntara por tu accidente y por tu actual discapacidad. Pero perdóname, mi amor, mi cielo. ¿Me perdonas mi vida, por favor? ¿Sí? Ay, Marcela. Qué ternura, amor mío. Casi te creo. Pero es que es la verdad. Por el bien de la empresa, todas las noticias de la empresa tienen que ser positivas, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Marcela, guarda este sobre para mañana. ¿Qué hay aquí adentro? Llamémoslo un regalo de aniversario. Muchas gracias. Los papeles de divorcio de nosotros. Mi papá anda bien misterioso, ¿verdad? Sí. Yo también opino lo mismo. Sabes que ayer me preguntó por mamá. ¿Qué dijo? Que qué pasaría si ella regresara. Basta ya, Ismael, no quiero hablar más de Débora. Matilde, solo tú sabes que me estoy muriendo. Y si ese guardia tiene información sobre la madre de mis hijas, yo necesito saberlo cuanto antes. ¿Pero qué haces ahí, parada, Rita? Todavía no le das la medicina a mi esposo. No, doña Marcela, Renata me dijo que usted estaba adentro y pues yo preferí esperar a que usted saliera. Pero estás loca. La próxima vez interrumpes, ¿entiendes? Sí, señora. Ándale, esa medicina es muy importante para mi esposo. Es algo de vida o muerte. Ándale. ¿Todo bien, doña Marcela? Guárdame esto en la caja fuerte. Enseguida. ¿Qué pasó? No, tú la conoces a ella, mi amor. ¿A quién? La del vestido naranja. Ah, sí, es Marisa Ruiz, la nueva ejecutiva de la agencia. La contraté hace poco. Ah, entonces trabaja contigo. Sí, ¿por qué? No, bueno, me imagino que debe ser por eso que te admira tanto. Ah. Bueno, bueno. Pero ya terminó el evento, los reporteros se fueron. Llegó mi turno de entrevistar al creativo. Uy, no, 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 ya estuve de entrevistas por hoy. Te prometo que mis preguntas no son nada convencionales, señor Villanueva. Y mi manera de entrevistarlo tampoco. Te prometí que después del evento celebraremos en grande tu nombramiento. Ahora solo tienes que dejarte llevar por mí. No, pero la celebración va a tener que esperar. ¿Qué? No, mi amor, tú no me puedes hacer esto. Yo hice planes para nosotros. Yo necesito estar contigo esta noche. Lo siento, Victoria, pero mañana es la exhibición de dibujos en el colegio de Laurita y le prometí que iría. No, no puedo fallar. Buenos días, patrón. Ya aquí. Bien, informando que el capitán Francisco Conti está listo para llevar a la princesa a la escuela. No, gracias, capitán. Hoy me va a llevar el general. ¿El general? ¿Estás seguro? Bien. Saco el coche, por favor. ¿Puedo? Gracias. ¿Nos vamos? Un momento, señorita. Tienes que tomarte tu leche primero. Está bien. Espero que te guste mi dibujo. Estoy seguro que me va a encantar. Gracias por querer estar conmigo hoy, papá. ¿Y sabes una cosa? Dime. Diosito se llevó mi mamita, pero me dejó el papá más lindo del mundo. Gracias. Debiste acompañar a Daniel al colegio de su hija. ¿Y por qué lo iba yo a acompañar? Él a mí me dejó plantada anoche por culpa de la niña. Pues yo que tú haría de todo para ganarme el cariño de esa niña. Parece tener mucha influencia sobre su papá. Sí, lo sé. Por eso pienso deshacerme de ella tan pronto me case con Daniel, ¿sí? ¿Y cómo le vas a hacer? Ay, amiga, para eso existen los internados en Suiza. ¿Vino el guardia? Sí. ¿Y qué era lo que tenía que decirte? Vio el reportaje de Débora en una revista. Eso le dio la pista que necesitaba. ¿Entonces? Sus contactos en Los Ángeles consiguieron la dirección. La encontré, Matilde. Al fin encontré a la madre de mis hijas. Te acabas de jugar la última carta, Julio. Voy a tener que apresurar tu final. La medicina de su esposo. ¿Se acabó? ¿Necesitas que vaya por más? No, no, al contrario. Ay, señora, es que yo creo que ese medicamento no le cae bien al señor. A veces le dan unas convulsiones muy raras. En lugar de mejorarlo, parecería que lo están matando. ¿Eva? Sí. Hablé con el dueño. Te conseguí permiso para que vayas a estar con tu papá. Híjole, ¿de veras? Sí, yo mismo te voy a llevar. Muchachos, denle chance a Eva. Con permiso, muchachos. Perdónenme. Hola, Leonardo. ¿Qué tal? Gallo. En la pantallita de tu teléfono aparecía mi nombre, El Gallo. Y no me atendiste. ¿Qué pasó? Señorita Arismendi. Maritza, ¿verdad? Sí. El señor Villanueva no está. Todavía no llega. Ya sé que Daniel no está. A quien vine a ver es a ti. ¿Usted irá? ¿Se puede saber qué demonios te traes tú con mi novio? ¡Contéstame! Ese es mi dibujo. ¿Te gusta? Oye, está muy bonito. Ese eres tú. Ese es el perrito que yo quiero. Muy pronto, ¿eh? Y esa, pues, es la mamá que quisiera volver a tener. Algún día. Bueno, pues, estoy seguro que a Victoria también le va a gustar mucho, ¿eh? Pero, esa no es ella. Es otra. ¿Quién? Pues, la verdad, no sé. Todavía no la conozco. Tía, ¿cómo sigue mi papá? Eva, ¿qué haces aquí tan temprano, mi hijita? Es que estaba muy preocupada, tía, ¿eh? José consiguió que me dieran a tarde libre. Yo también vivo, mi hijo. Hola, José. ¿Quieres algo de comer? No, gracias, Alicia. No te molestes. ¿Don Ismael está mejor? Mucho mejor, muchacho. Te agradezco todo lo que haces por nosotros. ¿Por qué te levantaste, pa? No deberías estar caminando. He tomado una decisión muy importante. Ismael. Por favor. No hay vuelta atrás, Matilde. ¿Qué decisión es hacer, papá? Nos vamos para Los Ángeles. ¿Qué? ¡Qué buena idea! ¿Cuándo? Esta misma noche. ¿Por qué nos tenemos que ir a Los Ángeles esta misma noche? Ahorita no les puedo decir nada. Solamente les pido que confíen en mí. ¿En qué te basas para decir que la medicina de mi esposo, en lugar de curarlo, lo está matando? ¿No te parece un comentario muy fuerte e irresponsable? Perdón, señora. ¿No será que tú le estás administrando doces equivocadas? No, señora. ¿Cómo cree? Yo le juro. Le garantizo que estoy siguiendo las indicaciones de la receta al pie de la letra. Está bien. Voy a consultarlo con el doctor. ¿Algo más? No, señora. Eso es todo. Con permiso. Tranquilo, gallo. Tranquilo. Es cierto que me equivoqué. Debí contestar tu llamada, pero pienso... Pero nada. Al gallo no le gusta que lo ignore. Mucho menos cuando se le debe tanto dinero. Rita. ¿Sí? Gracias por tu interés en la salud de mi marido. Solo cumplo con mi deber, señora. Con permiso. Ay, qué barbaridad. Pobre muchacha. Y pensar que me caía tan bien... Te voy a pagar, ¿está claro? Ah, me estás retando, Leonardo. Siempre he cumplido a tiempo con mis deudas. O me equivoco. Solo que esta vez la situación se me complicó un poco. Pero tranquilo que vas a tener tu dinero cuando te he fallado. Te dije que me contestes. Suéltame, señorita Lismendi. Entonces contéstame. ¿Qué demonios te traes con mi novio? Daniel es mi jefe, nada más. Sí, cómo no. Por eso ayer en la noche no le quitabas la mirada de encima en la fiesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Te interesa como hombre? ¿Te gusta? ¿A qué mujer no? No te atreves a decirme eso. Porque es la verdad y usted lo sabe. De lo contrario, no estaría aquí reclamándome unas simples miradas. Pero créame que no la culpo. Yo en su lugar haría lo mismo. No sabes de lo que soy capaz con tal de sacar a cualquier mujer de mi camino. Marisa, ya confirmaste la cita con el señor Elías. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? Yo pensé que ustedes no se conocían. Necesito que mi madre me firme este cheque. Y tiene que ser hoy. ¿Ya llegó mi madre? Hoy no viene. ¿Qué? ¿Cómo que no viene? No puede ser. ¿Algún problema, señor? ¿A ti qué te importa? Apúrate y tráeme lo que te pedí. Enseguida. Leí el documento que me diste. Necesito hablar contigo, Julio. Hace mucho que nos dejamos de hablar. Y fue por mi culpa lo acepto. Dejé que mi amor de madre me cegara y me puse del lado de Leonardo en lugar del tuyo. Leonardo, tu hijo, me robó muchísimo dinero. Marcela, casi quiebra mi negocio. Y en lugar de hacerlo responsable de lo que hizo, lo protegiste. Es cierto, pero es mi hijo. Me lastimaste profundamente. Me dijiste cosas muy hirientes. Lo sé. Lo sé y estoy arrepentida. Créemelo, por favor. Me encanta este lugar y me encanta estar aquí contigo. Bueno, pero voy a tener que regresar muy pronto a la oficina. Tengo mucho trabajo pendiente. Ay, olvídate de eso ahorita, amor. Mejor cuéntame qué tal el dibujo de Laurita. ¿Te gustó? Sí. ¿Y qué fue lo que pintó? Pues ya sabes, el típico dibujo de una casa rodeada por un jardín. Una imagen de ella, de mí, del perrito que le prometí. Ay, se lo tienes que cumplir, mi amor. Bueno, sí. Yo sé que eso la va a hacer muy feliz. ¿Y sabes lo que me haría muy feliz a mí? ¿Qué? Que esta noche finalmente nos demos una escapadita para celebrar tu premiación como creativo del año. Y te prometo que yo también voy a ser muy creativa contigo esta noche. No hiciste hacer retrasar algo que no tiene remedio, por favor. ¡Quiero el divorcio! ¡Ya! No, no, Julio, por favor, espérate. Por favor. ¿Te acuerdas? Éramos la pareja perfecta. Nos complementábamos muy bien en todos los sentidos, mi vida. Mi amor, tú me ayudaste a salir adelante con mi hijo cuando se murió mi primer esposo. Y yo también te ayudé a ti a olvidar a tu difunta Cecilia con mis caricias, con mi amor, con mi ternura. No extrañas todo eso, mi vida, porque... porque yo sí, Julio, me haces mucha falta, mi amor. Marcela... Marcela, eres increíble. Casi logras conmoverme. Ya hablé con Justa, mi amiga. Ella los va a recibir en su pensión. Tu papá tiene toda la información. Gracias, tía. Estoy muy nerviosa por este viaje. ¿Te acuerdas lo que dijeron las cartas? Sí. Y si tienen razón. Pero no te preocupes por eso ahorita, ¿eh? No me importa el precio. Solo cumple con lo que te pido, ¿está claro? Eso es todo. Con su permiso, doña Marcela. Quería avisarle que la cena ya está lista. ¿Ya llegaron mis hijos? No creo que no... Si preguntas por tu consentido, aquí estoy. ¿Cómo está la madre más guapa del universo? Hola. ¿Y Victoria? Llamó, pero no viene a cenar, señora. Está celebrando la premiación del señor Daniel. Bueno, dile a Aurelia que sirva, por favor. Esta noche voy a cenar con mi hijo consentido, ¿verdad? Así es. Sí, señora. ¿Y cómo estuvo la oficina? Muy bien. Se confirmaron varias citas con clientes nuevos. Excelente noticia. Oye, ¿no hemos hablado sobre el premio que le dieron a Daniel? Para serte sincero, me cayó como una bomba. A mí también. Pero me di cuenta que es algo beneficioso para nosotros, ¿no crees? Tienes toda la razón. Pienso que el talento de Daniel ha puesto a la agencia en boca de todos. Y eso quiere decir, mi querida madre, que de ahora en adelante vamos a poder cobrar mucho más por nuestros servicios. Muy bien. Gracias por guardarme el lugar, ¿eh? Yo no te estaba guardando nada, pero... pero pásale. Gracias. ¿Qué? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? Ah, perdón, disculpa. Tony Santana. Un placer. Soy especialista en sonrisas. ¿Sabes qué? Te puedo demostrar que tienes la más bonita de todo el estado de California. Ah, ya ves, ya ves que nunca me equivoco. Pues nada, cualquier pregunta o cualquier duda sobre el camino, pues aquí está tu servilleta. El Tony me dice. Si este es mi premio por el nombramiento, no lo quiero compartir con nadie. Esta noche te voy a demostrar lo orgullosa que estoy de ti. ¿Estamos juguetones? Sí. Sí. Dime que me quieres. Ah, entonces yo tampoco. En tu vida va a ocurrir una tragedia por la que el destino va a hacer que conozcas al hombre de tu vida. Eso será el cielo y el infierno. Alicia, ¿qué estás haciendo? Contando mi dinero. Guárdalo. Uno nunca sabe quién te esté viendo. Ay. Guárdalo. Ok. Qué onda, ¿cómo estás? Gracias. Papá. Papá, papá, despierta. Eva. Despierta. Ya llegamos a Los Ángeles, papito. Ay, qué bonita ciudad. Tan grande. Y está ahí. Espérate por nosotros, ¿no puedes creer? Y el muchacho estaba sentado al lado de ti. Ay, Eva, se bajó desde hace rato. Simpatiquísimo, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿por qué te estás de malas últimamente? Mira, mira, mira. Es que se la vive de malas, papá. ¿Qué? Esa sinvergüenza te robó el dinero, Alicia. Ay, no. Están en su casa. Las puertas de la pensión de Justa Valdés siempre están abiertas para todo aquel que lo necesite. Muchas gracias, señora. Ellas son mis hijas, Eva y Alicia. Mucho gusto. Encantada. Hola. Hola. Pasen, siéntense. Nuevamente, muchas, muchas gracias. Su tía me ha hablado tanto de ustedes que me parece que ya las conozco. Bueno, ¿qué les parece? Es lo que necesitamos. Tiene baño, ¿verdad? No, está por la escalera de Caracol a la derecha. ¿Cómo? ¿No es privado? Alicia. Bueno, en esta parte de la casa lo comparten con otros dos cuartos. No se preocupe. Nosotros nos vamos a arreglar de alguna forma. Además, Matilde me había comentado acerca del precio y aquí... aquí tiene el alquiler de un mes. Señora. Justa, llámame así. ¿Sabe de alguien que esté contratando gente? Es que desde hoy quiero empezar a buscar trabajo. Déjame ir contigo, no seas malito. Please, please, please. Alicia, a dónde voy no te puedo llevar. Tengo una entrevista, es muy importante, pero es privada. Ah, no, bueno, no. Si es de trabajo, no. Mejor me quedo. ¿Cuál? Una chula. ¡Suerte! Bye. Bye. Gracias, ¿eh? Lo pasé increíble. Vamos pronto. ¿Buscas a alguien? Ay, no. Yo vivo aquí. ¿Y tú? Yo también. ¿Cuándo llegaste? Hoy. Con mi papá y con mi hermana. Ay, pues con razón no te conocí. Es que yo andaba fuera de... de vacaciones. Sí. Marisol Martínez. Alicia González. ¿Qué tal? Oye. Uy, qué padre está el coche de tu novio. Sí, está increíble ese carro, ¿verdad? Pero no es mi novio. Bueno. Sí, María, dime. Te tengo buenas noticias, Daniel. Por fin me pude comunicar con el dueño del sembradío de manzanas. Me dio el nombre de la muchacha a quien se le ocurrió la frase ideal para el comercial. Oye, qué buen trabajo. Dime, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Ese es el único problemita. Se cambió de pueblo y no tiene su nueva dirección. Qué lástima. Me hubiera gustado mucho dar con ella. Pero bueno, gracias, María. Bye. Ay, te quiero presentar a mi hermana. Ella es Eva. Ella es bailarina y cantante. Hola, Marisol. Soy tu vecina del 4. Eva. ¿Qué pasa? No encontré trabajo. Fui a todos los lugares que me dejó Doña Justa y nada, caray. Es que está difícil. Ay, entiendo cómo te sientes. Cuando yo llegué aquí a esta ciudad me pasó exactamente lo mismo. Luego por eso uno termina haciendo cualquier cosa que se atraviese enfrente. Creo que te puedo ayudar. ¿De veras? Bueno, hoy en la tarde iba con una amiga al mall a un kiosco donde hay unas sillas para dar masaje, pero me canceló. Entonces, si quieres puedes ir conmigo. Sí. Claro. Por supuesto. La paga no es nada del otro mundo, eh. Velo, las propinas son bastante buenas. No importa. Ay, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Doña Marcela. Ay, Doña Marcela, qué bueno que llega. Nos acaban de dar una noticia horrible. ¿Le pasó algo a mis hijos? No, no, no. No, señora. Se trata de Rita, la muchacha que atendía a su esposo, la que le daba las medicinas. Anoche camino a su casa, unos hombres la asaltaron y la mataron. Marisol, ¿cómo le hago para conseguir clientes? Ay, Evita, tienes que ser más, más, más agresiva, más intensa, más, más insistente, sí. Les tienes que caer encima, sí. Y nada más acuérdate, no work no money, honey. Está bien. Señor, señor, ¿un masajito? Cinco minutos. Rapidito, ¿no? Señora, usted sí, un masajito. Ándele, pásele, cinco minutos. Amigo. Amigo. ¿Qué se le ofrece? Oiga, aquí es donde vive la señora Débora Aldana. ¿Sí? ¿Por qué quiere saberlo? Por favor, dígale que Ismael González la busca, que necesito hablar con ella. ¿Un masajito, señorita? ¿Tres minutos? ¿Rapidito? Gracias. Señor. Oiga, señor, escúchenme. Perdón, tengo prisa. ¿Te acuerdas con masajito? Rapidito. ¿Se anima? Ándale, ¿sí? Un momento, María. Créeme que un masajito ahorita me encantaría, pero yo no tengo tiempo. Son diez minutitos. Va a quedar como nuevo, se lo prometo. No, de veras que estoy súper afurado. ¿Sabe usted que el estrés causa dolores de cabeza? Del corazón. Imagínese, ándale. ¿Qué le cuesta? Cinco minutos. No, ¿sabes qué? Invéntate algo mejor. Con eso no me vas a convencer. No, ¿verdad? Bueno, mis masajes son extraordinarios. Puede probar, así quiere. ¿Sí? María, pregúntale a Maritza y me llamas en diez minutos, ¿ok? Bueno, está bien, pero diez minutos, ¿eh? No se va a arrepentir. Pásale. Deme su saco. Mañana en la tarde la señora va a estar aquí. Lo sé porque mi sobrina tiene una entrevista de trabajo con ella. Creo que después de eso la señora se va de viaje por un tiempo. No diga que yo le dije. Pues muchas gracias, amigo. ¿Eh? Pobre Rita. Era un poco floja en su trabajo, pero no se merecía una muerte así. ¿Cómo fue que te enteraste? Llamó un hermano de ella. Su mamá está destrozada. Diles que lo siento mucho y que todos los gastos del funeral corren por mi cuenta. Oye, ten cuidado con el lado derecho que lo tengo lastimado, ¿eh? No se preocupe. Cuidado. Perdón, perdón. Oye, oye. ¿Estás segura que sabes dar masajes? Sí, llevo años de experiencia, señor. Lo voy a dar más despacito, ¿eh? Ay, 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 ay. Hijo. Ay, perdón. Ya, ¿sabes qué? Mejor me voy. Me lastimaste. Eres un desastre. Oye, ya. Usted es un sangrón. Y tú una inepta. ¿Está todo bien por aquí? No. A ver, ¿cuánto le debo? No, no es nada. Ya, váyase. ¿Sucede algo? No sabe qué, señora. Ni se le ocurra darse un masaje con esta loca. Pero, oiga, loca su abuela. Perdón, señora. Siéntese. Ahorita doy masajes. Es que este señor... No he venido a darme ningún masaje. Yo soy la dueña de este lugar y tú estás despedida. Ay, no, señora. Espera, espera. Eso es, perfecto. ¿Qué te dijo la dueña? ¿Me va a dar una oportunidad más? No, no, no la pude convencer. Ay, Marisol, yo necesito este trabajo, caral. Ay, no, no lo sé, lo sé, lo siento mucho. Es verdad. Eso es que eso de los masajes no se me da. ¡Marisol! Sí, ven, por favor, para que atiendas a la clienta. Ahí estoy en un momento. Oye, perdón, eh, con ella. No te preocupes. Permiso, padre. Sí, hijo. Hace muchos años que yo no entro en una iglesia. Y hoy... Hoy tengo una gran necesidad de confesarme. Me parece que llegué justo a tiempo. Hola, princesa. Acabamos de terminar. ¿Qué tal te fue? Súper bien. Antes que se me olvide, Leonardo me invitó a salir mañana en su bote. Vente con Daniel, ¿no? Claro, qué buena idea. Apareció cuando no lo esperaba. Todo cambió con su dulce mirada. Y aunque sin él no se vivía. No quiero un amor escondido. Renata. Au. ¿Y esa comida? Es para don Julio, joven. No me digas que sucedió el milagro y al fin le diste un viernes libre a Rita. Ay, joven Leonardo. Es que... Es que usted no sabe. ¿Qué pasó? Rita se murió anoche. ¿Qué? La asaltaron. ¿Pero cómo pasó? No lo sé. La noticia nos ha impactado mucho a todos. Doña Marcela se ha pasado todo el día con dolor de cabeza y por eso no ha querido cenar. ¿Papá? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estas tenías preocupadas, papá. Ay, es que a donde fui queda muy lejos y de regreso perdí el autobús y tuve que esperar el otro. Sabía que te había pasado algo. ¿Conseguiste trabajo? No, hija. Bueno, no se preocupen que mañana seguro alguno de los dos consigue. Voy a avisarle a doña Justa que ya llegaste. Te guardo tu cena. ¿Estás bien? Eva, mañana necesito llevarte conmigo a un lugar. ¿A dónde? Al mismo lugar que fui hoy. ¿Te acuerdas que en el pueblo te dije que pronto ibas a entender la razón de nuestro viaje a Los Ángeles? Sí. Pues mañana en la tarde lo vas a entender, hija. вос вос... ¡Dani! Hola Victoria ¡Hola Daniel! Hola Claudia ¡Hola! Con permiso, con permiso... Es que es impresionante! Daniel, ¿cuándo me prestas ese maquinón? Bueno, ya te dije, cuando quieras, con tal de que me lo cuides. O sea, que no confíes en mí. Vete acostumbrando, princesa, ¿eh? Estos no se le pasan hablando de coches y apuestas todo el día. ¿Listo para estar para el señor Arispetl? Claro. Nada más primero. Gracias. Adelante. Anoche, esa muñequita cayó. Te lo dije. Es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Daniel, tú eres un tipo inteligente. Si hubieras apostado, perdías mucho dinero. Ay, Leonardo, ya deja de estar apostando. Un día las cosas no van a salir como tú piensas. Disculpen, señor Aris Mendy. Regresamos a la marina. Lo que quieran las chicas. Ay, bueno, sí, sí. Así pasamos a comprar más tequila para que Daniel me haga más margaritas, ¿verdad, mi amor? Ay, sí, perfecto. Adelante. Con permiso. Tranquila. Mi hermanita, hermanita. Callado. Tú no te quedas atrás, ¿eh? Yo no dije nada. Callado. Aquí tiene su margarita, doña Marcela. Con mucha sal. Como a usted le gusta. Gracias. Ocúpate de poner un anuncio en el periódico para sustituir a Rita. Necesito a alguien cuanto antes. Sí, señora. ¿Alguna novedad sobre el caso? No, ninguna. Espero que la policía encuentre pronto a los culpables y los meta en la cárcel. Yo espero lo mismo. Resulta que la masajista fue la que te la llamó. Sí, no sabía nada de masajes. Debió haber sido muy bonita para que te dejaras convencer. Sí, no te niego que estaba muy linda, pero... Bueno, ni tanto, pero bien torpe, ¿eh? Está bien, mi amor. Entonces hoy me toca hacerte masajista, ¿verdad? Sí, que me encanta. ¡Qué dolor! ¡Uy, mi hombro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Uno, no, dos! ¿Falta mucho, pa'? Poquito, hija, ya unas cuantas cuadritas, nada más. Espero que sea una cosa importante, porque me hablas aquí. Pues lo siento mucho que la policía esté sobre tu pista. Con más razón, no tienes por qué llamarme. Arréglatelas como puedas. Y mucho cuidado con involucrarme. Para eso te pago. ¿Doña Marcela? Sí. Tiene visita, señora. ¿Y ahora quién? La policía. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú? Solamente quiero... Quiero pedirte una cosa. que ni por un momento se te olvide que tú y tu hermana son lo más grande que tengo en la vida, hija. Las quiero más que a mí mismo, hija. Y pase lo que pase, nunca las voy a dejar de querer. Nunca. ¿Qué pasa, papá? Nada, mira, la casa es esa. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a regresar, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¡Gracias!